Música Los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y Andrés Pastrana mostraron su apoyo a la oposición venezolana que hoy marcharán Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que consideraron como una pesadilla castrista. Todo el apoyo a la oposición democrática venezolana, todo el apoyo para que la pesadilla castrista que trajo el expresidente Hugo Chávez y a continuado Maduro se supere en Venezuela, dijo Uribe en un video grabado junto a Pastrana y divulgado por su oficina de prensa. Asimismo, Uribe aseguró que tanto él como su antecesor, Pastrana, están preocupados por el maltrato a la oposición venezolana, así como por el peligro de Colombia de entregarle la patria a la FARC. Ambos exgobernantes son junto al procurador general, Alejandro Ordóñez, las voces más críticas del acuerdo de paz que alcanzaron el mes pasado el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los opositores venezolanos se concentrarán hoy en varios puntos de la capital venezolana para participar en la denominada Toma de Caracas, una marcha para demandar a las autoridades una fecha para el referendo revocatorio de Maduro. Los participantes respondieron desde primera hora del día al llamado de la Alianza de Partidos Mesa de la Unidad Democrática, MUD, y se congregaron en seis puntos de la ciudad vestidos de blanco y hondeando banderas de Venezuela. Hoy queremos enviar un mensaje de solidaridad y respaldo a la MUD de Venezuela, de serle toda clase de éxitos en la marcha, indicó por su parte Pastrán en el video. En ese sentido, afirmó que espera que el gobierno de Maduro respete la expresión democrática, por lo que aspira a que no vaya a haber violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!